Engin Ayurek ha tomado una decisión importante para su carrera. El famoso actor Engin Ayurek no sólo quiere estar frente a la cámara. El actor, quien ha demostrado que puede producir algunas producciones detrás de la cámara con sus trabajos, se prepara para sorprender a sus fans. El famoso actor llevó a sus lectores a los años en que las personas podían conocerse mirándose a los ojos, tocándose y hablando con su libro Silencio. Engin Ayurek, quien agregó uno nuevo a sus obras literarias, combinó esto con su profesión de actor. La actriz, que se prepara para su nueva serie digital llamada Cash, también escribió la historia. Los fanáticos esperan ansiosamente la serie de Engin Ayurek, que muestra que no sólo estará frente a la cámara sino también detrás de la cámara en su carrera. La actriz, que complació a sus millones de fanáticos tanto en el país como en el extranjero, con la serie de televisión Sefirin Kazeta, luego fue al set de la película. La actriz, que completó el rodaje de la película Yo Uruguay Open junto con Tolga Sartas, en el verano, ahora se está preparando para su serie digital. La historia es muy esperada tanto como su actuación en la serie de televisión Cash. La periodista Birsen Altuntas, quien dio información tras bambalinas sobre la serie dirigida por Jack Dal Pakain, anunció que el rodaje comenzará el 15 de octubre. El rodaje de la serie Escape, que constó de ocho episodios y tuvo un gran significado para Engin Ayurek, duró unas doce semanas. ¡Gracias!